Claramente en la Expo Magallanes, uno de los atractivos es el producto regional. Con la bandera como ícono principal, los comerciantes hacen de esto un valor agregado a su propuesta. Un emprendimiento familiar que surgió hace dos años y nos especializamos en ahumamiento de carne, quesos, salmones. Y la carne puede ser tanto cordero, vacuno, como puede ser guanaco o cerdo. ¿Cuáles son los que más lleva la gente? Lo que más lleva la gente son nuestras tablas de queso, que serían estas que tenemos por acá. Que vienen ahumados con madera cerezo y macerar al vino tinto, al merquén, al orégano y al ropero. Y también vendemos harto nuestros salmones ahumados, que pueden ser cocidos o ahumados en crudo, con madera de ulmo. Una gran cantidad de turistas y visitantes llegan a la región. Y también llegan buscando algún soberil para llevar al destino de regreso. Nuestro microemprendimiento se basa en trabajar la porcelana en frío, que es una técnica muy antigua, pero la gente la trabajaba solamente en flores. Y ahora nosotros le hemos dado un giro innovatorio en modelado solamente infantil. Y decorativo para la cocina, para la casa. Y ocupamos productos ya elaborados, que son las bases, las maderas, que también son de acá regional. Y le colocamos nuestro toque con las muñequitas que están hechas solamente a mano. Y si de productos regionales se trata, no podía quedar afuera las mermeladas de ruibarbo y calafate de elaboración propia. Son productos totalmente regionales, hechos por las manos de la tía Berni, con productos de su propio invernadero que ella misma cosecha, produce. Y es lo que viene a ofrecer acá, empanadas regionales, tenemos empanadas de manzana, disculpa, mermeladas de frutilla, arándano, ruibarbo, los queques que la tía hace, los milcados que también le preguntan mucho, tiene milcados al horno, milcados fritos, empanadas, todo hecho directamente de ella, de sus manos. Estas son solo algunas de las alternativas que puede encontrar en Expo Magallanes, a precios convenientes para todos los bolsillos.